La Almeja Ebria Y ahora regresamos con Terminator Hola, vengo del futuro, señora. Debo tener sexo con la que hace la limpieza para salvar a la humanidad. ¿Qué? Dame a la que hace la limpieza. Debo tener sexo con ella ahora. Yo soy Terminator. Nadie me hace la limpieza y creo que eres el actual Arnold Schwarzenegger. No, soy una máquina. Cada segundo que paso sin tener sexo con la que hace la limpieza, mueren miles de personas en el futuro. Bien, ya terminé por hoy. Me mentiste. Sí te hacen la limpieza. Venga, hagamos un bebé, cabezón.